seguimos en el mes de junio en una ventana a la cultura y no te puedes perder este viernes ya que estaremos hablando en el pensamiento del día sobre el tema de la humanidad en la cápsula histórica hablaremos de este gran colegio la escuela de artes y oficio y como la invitada del día contaremos con la presencia de la doctora leticia ruiz quien nos va a estar hablando sobre los procedimientos asistidos por robots y sobre temas de urología ya lo sabes este viernes 12 15 del mediodía totalmente en vivo una ventana a la cultura a través de radio claret televisión digital en youtube te esperamos